Hola, ¿qué tal estáis? Mirad, hoy vamos a hacer una cosa súper fácil y muy bonita. Tenemos unas bomboneras que compramos en los chinos, costaron unos 2 euros. Estas bomboneras, bueno, pues eso, pueden servir para cualquier cosa, para poner algodoncitos de colores, para poner, pues, algunos caramelos, bueno, para lo que se quiera. Pero en nuestro caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger con sal gruesa, ¿vale? La de cocinar, sal de mar, ¿vale? Y vamos a poner un poco de sal aquí. Y en este potecito, vamos a poner, yo lo tenía guardado aquí. Mmm, lavanda hace un olor fantástico. Vale, ponemos toda la lavanda. Y ahora vamos a mezclar con la cucharita más pequeña, un poquito de lavanda aquí. Y lo movemos para que vaya repartiéndose más o menos por igual. ¿Veis? Y así sucesivamente, vamos poniendo un poquito más de sal, ¿veis? Como dos cucharadas y un poquito de lavanda. Es impresionante el olor que hace. Es importante mezclarlo porque, ¿veis? Va quedando aquí como más blanco. Entonces, intentar que se mezcle para que quede más homogéneo. Y continuamos. Mirad, ya lo tenemos. Mirad si no es lindo y porque no podéis sentir el olor. Pero es estupendo. Y mirad, se puede regalar así. Esto para regalos es muy bonito. O, lo que estoy haciendo ahora a continuación aquí. El otro día en el Action. Que hay uno en Sabadell y otro en Hospitalet. Compré estos sobres que es más para postales. Pero también me sirve. Es un sobre normal. Y entonces yo le corto la parte de arriba que es adhesiva. Que ya lo he hecho aquí. Y ahora la pongo aquí. Y con un lacito. No me digáis que hacer un regalo con algo que habéis preparado vosotros no es bonito. Unas sales para el baño. O para hacer un baño de pie simplemente. O un baño corporal. Y su felicitación es un detalle que gusta muchísimo. Ahora vamos a disfrutar, mirad, de mezclar colores. Estas pinturas son preciosas. Estas pinturas tienen brillo. ¿Vale? Las compramos en Action. Como veis va por gamas. Esta sería la gama de azules. La gama de verdes. Son preciosas. Pero hoy vamos a disfrutar para hacer tan fácilmente dos postales y un punto de libro. Luego os explicaremos qué es lo que se necesita. Y no es necesario saber pintar para nada. Se puede hacer la primera vez. ¿Qué hacemos? Para aprovechar el tiempo. Lo haremos todo a la vez. Se necesita hacer como ahora. Con cinta. Esta es de pintor. La ponemos así. Hay que calcular un poquito. Que no se tuerza. ¿Vale? Y se pone para hacer un marco. ¿Vale? Cuando lo tengamos todas puestas os lo enseñamos. Vale. Pues llega el momento ahora de disfrutar mezclando colores. ¿Qué necesitamos? Agua. El pincel. Yo tengo un platito que va súper bien para ponerlo aquí. Veréis. Voy a empezar con gamas de rosa. ¿Veis? Y aquí en el plato. Vamos ajustando hasta que veamos el color que realmente queremos. Y la cantidad más o menos que queremos. Vamos a empezar con este. Como que son acuarelas. Por eso se necesita utilizar agua. Con el agua lo puedes hacer más suave. El color más fuerte. Y empezamos. Como veis hemos puesto la tira de cinta. Dejando márgenes. Pero lo divertido de esta actividad es que en un momento tienes dos postales hechas y un punto de libro. O las que quieras. Por ejemplo lo voy a poner por aquí. Y es disfrutar inventando formas, colores. ¿Veis? Y ahora lo voy a poner por aquí. Y le podemos dar la forma que queramos. Esto es lo divertido. No hace falta saber ni pintar. Lo único es tener el papel de acuarela que se puede comprar en los chinos. Pincel y unas acuarelas. En este caso tienen brillo pero pueden ser acuarelas normales. Pueden ser de tubo. Pueden ser de... Así de pastilla. Antes vamos a hacer así. ¿Veis? Lo interesante es que lo podemos seguir haciendo tres a la vez. Esto lo voy a aprovechar y lo voy a empezar en el centro. Y le dais las formas que queráis. Bueno, pues mirad. Ha llegado el momento. Pues ahora que le vamos a quitar la cinta. Se ha estado un rato secando. Y la cinta eso sí hay que ir con cuidado. ¿Veis? Poco a poco. Vamos a quitar esta de aquí. Intentando no rasgarlo muy fuerte. Si no, ir como así poquito a poquito. Mirad qué bonitos han quedado. Tenemos el punto del libro. Que yo lo que hago también a veces es plastificarlo después para que dure más tiempo. Y tenemos las postales. ¿Veis? Una es más grande que la otra. Incluso el otro día hicimos unas más pequeñas. Que es esta. Estas las hicimos otro día. Esta aún sería más pequeñita. Esta la hicimos con gamas así más de rojizos, rosas y amarillo. Y a la misma vez hicimos esta. Que le pusimos así. Unos, como unas pinceladas. Y esta. Y cada una es de una medida diferente. Esta sería una gama. Y esta sería la otra. Y no me digáis que no es bien bonito. Animaros y hacerlo es súper, súper, súper fácil. Mirad qué bonitos han quedado. Tenemos el punto del libro. Que yo lo que hago también a veces es plastificarlo después para que dure más tiempo. Y tenemos las postales. ¿Veis? Una es más grande que la otra. Ahora, incluso el otro día hicimos unas más pequeñas. Que es esta. Estas las hicimos otro día. Es esta aún sería más pequeñita. Esta la hicimos con gamas así más de rojizos, rosas y amarillo. Y a la misma vez hicimos esta. Que le pusimos así. Unos, como unas pinceladas. Y esta. Y cada una es de una medida diferente. Esta sería una gama. Y esta sería la otra. Y no me digáis que no es bien bonito. Para felicitar, pues un cumpleaños. O lo que queráis. Animaros y hacerlo es súper, súper, súper fácil. Y el que no es fácil. Vamos. 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 Vamos.